Bueno señores, Juan Soto lució muy bien en el día de ayer, en ese primer encuentro en el mundial de béisbol del equipo dominicano frente a Venezuela. Aunque el equipo dominicano perdió el partido frente a este conjunto, Soto tuvo una gran actuación, pues le estuvo pegando bien a la bola. Por ejemplo, en el primer inning, Soto conectó un doble que impulsó la primera vuelta y la única del partido. También conectó otro doblete en el noveno inning frente al cerrador de Venezuela. De este modo, Soto sacó la cara por el equipo dominicano ante los venezolanos. What a start for the Dominican. Soto hits one on the ground a second. Oh, one. Oh, one. Oh, one threw that changeup that was. Here it comes. Soto went around. That pitch was off the outside, but the home plate umpire made the call himself. One, two. One, two. Soto hits it hard and it kicks off about two, babe. His head down and Mickey Cabrera wasn't too pleased. I'll let him have it after that inning was over, same hit. He's had the two big hits in the game for Venezuela. Juan Soto pops one way up. Dominican. They have not scored since. That one ripped down the right field line. That is a fair ball. Juan Soto is going to have his second extra base hit of the game. The Dominican Republic is.